que sean puntuales, que ya no sé qué. Entonces, mis niños, les pido el favor de que entreguen a tiempo las actividades. Voy a darle la palabra para escucharlos en orden. Te escucho, voy, voy, correa. No sé, es que si puedes volver a poner las maneras que no están a ver. Ya cerré la plataforma, papá. Te escucho, Sergio. Yo pido una pregunta. Nos que entregan las tareas, digamos, el piso y la prueba, pues a ver, en el tiempo, ¿eso sube nota? Escúchenme bien. Yo no puedo subirles. Samuel, te vas a conectar de otro dispositivo. ¿Por qué tal? Chicos, yo no puedo pedirles a ustedes que no les puedo calificar de la misma manera. Es decir, no le puedo poner cinco a alguien que entregó hoy una actividad que era para hace dos meses. Si no, me toca bajarles un poquito la nota. Entonces, chicos, obviamente, no les voy a calificar de la misma manera, pero sí, aunque me toque bajarles un poquito la nota, van a tener sus notas. ¿Listo? Te escucho, Fernando. Luis. Ya te estás uniendo. Te escucho, Laura. ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Sabe? ¿Profe? ¿Profe? Espérame, espérame, espérame un momentico. ¿Les enviaron las tareas? Espérame, segura, por favor. Dime, ahora sí. ¿Qué? ¿Por qué tú no le calificas a los niños que enviaron las tareas? Escúchame, escúchame, escúchame. Vean. Las primeras dos actividades están calificadas. ¿Sí? Esas dos actividades las califique apenas llegaron. La actividad del friso no la he podido calificar porque hay un error en la plataforma para nosotros los docentes, pero ya la estoy corrigiendo. Ahora sí, este fin de semana califico todo lo que me haga falta. Prueba presaber, prueba... Y el friso, que son las dos notas que me hacen falta. Vuelvo y les repito. Hace ocho días les dije que iba a hacer eso, pero hace ocho días tuve nuevamente inconvenientes con el Internet. No sé qué pasa los sábados, pero no me deja ingresar por cuestiones de Internet. Entonces, este fin de semana, ya así me toque gastar los datos del celular, me toque... Les califico como sea. ¿Listo? De nuevo, les pido una disculpa pública para todos, quedé aquí grabado. Y este fin de semana me pongo al día con sus nombres. ¿Listo? Señor. Profe, esta pregunta... Dime. Porque cuando nos llegan las tareas hasta el plazo que sea límite, ¿tú no las puedes calificar a los que la enviaron de una vez? ¿Cómo así? O sea, profe, digamos, tú nos dejas hoy una tarea, y el plazo es hasta, un ejemplo, el miércoles. Entonces, los que se han enviado hasta el miércoles, ¿tú no los puedes calificar? Sí, yo las puedo calificar, pero como te digo, he tenido... Dios mío, voy a volverles a repetir. Espérame, ya te respondo, Laura. No activen micrófonos hasta que el profe Brian les diga que lo active. ¿Sí? Estoy interviniendo yo porque me hicieron una pregunta, y si ustedes hablan, mientras yo estoy hablando, se va a escuchar entrecortado. Entonces, por favor, ya les doy la palabra a los que tienen la mano levantada. ¿Listo? Laura, te estaba explicando. Yo califico una en una, ¿cierto? Pero si yo espero que lleguen todas, pues es más fácil entregarle las notas a todos que entregarle solo a uno, ¿verdad? Entonces, cuando uno les dice, el plazo máximo se entrega hasta el miércoles, por lo general yo lo hago, espero hasta el miércoles para calificar todas las actividades, para que después me digan, profe, es que usted no me calificó. ¿Sí? Supongamos que tú, que yo dejé una tarea hoy hasta el día lunes, supongamos. Y yo el lunes entré a revisar, y resulta que tú no habías enviado la tarea, ¿verdad? Supongamos. Entonces, yo califiqué el día lunes, y ya no volví a entrar a esa tarea. Y al final me dicen, profe, pero es que usted no me la calificó. ¿Cuándo la enviaste? El día martes. Yo, ¡Ah! Con razón, pues claro, yo la califiqué hasta el día lunes. ¿Ven? Eso es lo que sucede. Y por esa razón, es que es mejor que ustedes la entreguen a tiempo. ¿Listo? Ahora sí, te doy la palabra, Alison. Profe, pues a mí me parece que si ya vemos que es un tema muy repetitivo, pues se debería poner un uno. Porque eso es falta de responsabilidad entre nosotros como estudiantes. Sí, lo sé y lo reconozco, pero escúchenme bien, mis niños. No es porque yo les quiera rajar o les quiera ayudar o bueno, toda esta cuestión, pero yo prefiero que todos mis estudiantes trabajen de buena manera y yo no tenga que ponerles unos. ¿Sí? Voy a tratar, voy a volverles a repetir, les voy a dar plazo, hasta, escúchenme, no les estoy dejando tarea, porque no es tarea. Es para que se pongan al día todos los estudiantes que no tienen las actividades. Hay casos especiales que tienen otra cuestión, pero los estudiantes que no han entregado ninguna actividad tienen plazo máximo de entrega al día de hoy antes de la medianoche. Solamente, y estoy hablando con los estudiantes que no me han entregado, a excepción de los casos especiales. ¿Quiénes son los casos especiales? Los que me han hablado por WhatsApp y trataron de solucionar las cosas y les dije otra fecha. Pero, con respecto a los casos especiales que no me han entregado primera, segunda, tercera o cuarta actividad la deben enviar el día de hoy antes de medianoche. ¿Estamos claros? ¡Profe! Te escucho, Sergio. Profe, es que yo tengo un problemilla. Señor. No es un problema, sino que donde es mi computador donde yo envío las tareas tiene un virus. y no me deja mandar las tareas por el computador. Ajá. Entonces, era para ver si cuando has dejado una tarea, miremos, o sea, es que yo, yo tengo todo el día contigo. Ajá. Pero cuando tú pongas las tareas, yo no las voy a poner mandar, entonces, ya que nos pongamos de acuerdo, yo la puedo mandar antes que arreglar el computador. Eso lo debes hablar directamente con con directora de curso. Yo ya lo hice, profe. Entonces, escríbeme esta tarde por WhatsApp antes de las tres y solucionamos eso. ¿Listo? Listo, profe. Te escucho ahora sí, Santiago. Entonces, los que tienen, digamos, lo de la recuperación, esto lo podemos enviar para hoy también, o eso es para el viernes? ¿Hoy qué es? Viernes, o sea, hoy. La actividad, hoy tenemos que enviarlo. Escúchenme bien, la actividad la debían enviar hasta el día de ayer y hoy hacen presentación en esta hora. Y eso se había hablado hace ocho días. Te escucho, Camila. Silva. Camila. Profe, qué pena, yo te doy alguna nota. Ustedes saben qué notas han entregado y qué notas he calificado. Escúchenme bien. Las notas las pudieron ver en el compilado de notas que les publicó su directora de curso el día de la reunión de padres y familia. ¿Listo? Te escucho, María Fernanda Morales. Profe, que sí, sí, te llegó mi recuperación. Si no estoy mal, creo que sí, déjame ya reviso bien. María Fernanda Morales, sexto de... Estoy a la espera de la presentación del día de hoy para darles las notas. Sherin, te escucho. Profe, es que... Es que a mí la profesora ya que el INE me dio plazo para entregar casi todas las tareas en ocho días. Sherin, escúchame bien. A eso es lo que me estoy refiriendo con respecto a los casos especiales. Yo hablé con tu mamita, le di una fecha específica, tú tranquila. ¿Listo? Tranquila, no pasa nada. Yo hablé con tu mami. Bueno, profe, gracias. Y tu mami ya sabe cuándo debes entregar las actividades. Yo se las envié esta mañana, si no, este no. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar a sus compañeros los cuales tienen que hacer algún tipo de recuperación con respecto al primer periodo. Voy a escucharlos hablar respondiendo al punto el cual deben exponer, el cual deben hablar en esta clase y la idea es que ustedes practiquen el inglés los que deben hacer la presentación el día de hoy y lo hagan. Entonces, vamos a escucharlos. Te escucho, Sergio Ruiz. Cuéntame. Profe, irá para ver si los de la exposición lo pueden hacer con la cámara prendida. ¿Para? Para ver cómo exponen, la actitud. No entiendo tu punto, pero bueno. Escúchenme bien. Quiero que levanten la mano todos los que tengan que hacer la presentación el día de hoy. todos los que van a hacer recuperación el día de hoy deben levantar la mano. ¿Solamente dos estudiantes? Bueno, yo voy a... Profe, pero el segundo o primer periodo... Primer periodo. Ah, no, yo no, yo no. Voy a mencionar a los que deben hacer recuperación de primer periodo. Todos los que mencione en este momento deben hacer recuperación y de alguna u otra forma ya se tuvieron que haber comunicado conmigo para preguntar sobre el trabajo. Entonces, Morales, Álvarez, Sánchez, Gamba, Rodríguez, Marín, López y Fernández. Bueno, entonces le voy a dar la oportunidad solamente a un estudiante quien veo que está preparado porque levantó su manita. Entonces, te escuchamos, Santiago. Bueno, mi recuperación es del cuento. Dime. De encante Lorenz. This story is the task we are brain-tip here named Luciana. The whites are brain-tip in the set here warm dying and all day la-ly cayet carmen time wind vida when was very tricky de tal Luciana tan de castel de de güery y invent lot of apple so there bloater Santiago and so tal had known so god because in the attack no forest there was a very drag man as paul de forest man man is the system left when the dog hidden him and any import when the shed came to the fort paul lo lo can hey who and the dog had in the one a trap carmen and the that the two and a plant and the if what can start head there and the old carmen from brother Santiago and the old man came to the forest and respect the front hands on paul lociana very friend to the young man to tag the her home talk her big fat and the dead man head to respect their brother and luciana very grateful mariet that young man and the two criminals when so priest priest and luciana living very happy when the bow and never they left with where to hit brother Santiago fin ok Santiago listen to me remember that if you don't know how to pronounce something you have to look for some places where you can apply your pronunciation what it means when you want to speak you have to practice a little more ok recordemos chicos que cuando tratemos de hacer este tipo de actividades alguna presentación tratemos de practicar un poquito con respecto a a la pronunciación es muy importante la pronunciación listo gracias Santiago morales vas a hacer la presentación si señor dale te escuchamos del cuento once upon a time a race prince could travel from distant lands to hike a maiden espérate un poquito el micrófono de la boca por fa dale no sigue donde ibas would met a goblin to serve a ride for him which he solved without problem and continued on his wife at the entrance of the castor a guard stopping him and told him that the code not passed and would decide to enter be the back and phone here go together married living and happy ever after fin talking like heavy okay listen me listen me everyone remember that always when we are speaking in spanish when we are speaking in spanish the letter h has no sound but in english yes in other places the letter g and the letter j sound different escuchenme bien la h en español es muy verdad la h en inglés tiene sonido cuando yo digo esto se dice hello hi home home work verdad una pregunta dime tú vas a llamar lista que voy a llamar primero las presentaciones y yo listo entonces escuchen siempre que hablamos con la letra h tiene sonido lo mismo pasa con la g cuando yo en español leo la g con la i suena he cuando leo la g con la e suena g cierto pero en inglés si yo la tengo así yo no digo get sino digo get si yo digo esta digo god cierto la g no suena como una j en el inglés sucede lo mismo con la j en español nosotros decimos jamón en el inglés nosotros decimos jam listo tengan en cuenta todo esto que les estoy explicando en este momento good job dears anyone else alguien más va a hacer presentación yo profe Fabián Fernández porque no levantaste la mano ahorita te escuchamos Fabián el story one day and three white yes precious of el army and tay work anderson alejandro and fabián he hand girlfriend imbex her to at and all do not go best to col heim lox moment took in white white in with i am sargent emmanuel send tem to shop princesa de ap de ti princesa diana la princesa ya no y and 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 school islam work shut ran out and take world nicolas into children and Para el side, it's very, than groups it is necessary to make, Terran and Nikolaos. Recoveré, Anderfa, Anderfa, correct him, and they were to attack a job of real fright. Pa, 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 they look hunt. Ready? Beautiful in shot, Anderfa, and Fabian say malitos, boyah, boyah, he kills. Web dogs, Sima recovered, Anderfa, the attack, he kills a platon. Web names, and they killed a platon, Anderfa, with the numbers and wind dry, sang him banal. ¿Cómo se pronuncia esa letra? ¿Cómo se pronuncia esa letra? Cuando la I aparece en la mitad y está solita, suena como I, my, my, mine, shine. ¿Cierto? Escúchame bien. Cada vez que ustedes vean esa letra I, suena como I para que no cometan los errores de pronunciación que son muy sencillos. ¿Listo? Gracias, Fabián. ¿Alguien más? Esta es su última oportunidad. Ok. Chicos, volvemos a ingresar, por favor. Vamos a comenzar. Tenemos que comenzar de nuevo porque hoy vamos a saber cómo hacer un gerundio. ¿Sabes qué es un gerundio? ¿Sabes qué es un gerundio? ¿Es un gerundio en español? No, profe. ¿Alguien sabe qué es un gerundio en español? No, profe. Ok. Ok. In Spanish, is a verb conjugated using No te escucho bien. En internet está fallando demasiado. Chicos, apaguemos las cámaras, por favor. In Spanish, is a verb conjugated using the suffix sufix ando endo what it means. When we say caminando estudiando comiendo that's a gerundio en Spanish. Todas las acciones que todas las acciones que terminan en ando endo son gerundios en español. Te escucho, Eric. Profes, que el internet está fallando demasiado y me saca todo momento. Pues te invito entonces a que mires en la tarde, si no puedes estar en toda la videoconferencia, que mires en la tarde la grabación del video. ¿Listo? Entonces, chicos, escúchenme bien. En español, toda esta cuestión de los gerundios, ustedes la utilizan cuando están hablando de una acción que se está llevando a cabo. Por ejemplo, el profesor está hablando en ese caso debemos hablar de los de los gerundios. Gerundios son todos los verbos que se puedan que tengan una terminación ando endo. ¿Listo? Ahora sí, ¿saben qué es un gerundio? Sí, señor. Bueno, menos. Ok. In English is the same. In English is a verb conjugated using the suffix ing. in English es así que quedó como está en escúchenme bien, niños. Qué pena la interrupción. Cuando estamos hablando de los gerundios hablamos de todos los verbos los cuales terminan en ing. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que hacemos por las noches. Sleep es un verbo normal, ¿verdad? Es un infinitivo como lo vimos hace quince días. Sleep dormir. ¡Ah, qué rico! Pero lo vamos a cambiar, lo vamos a conjugar, lo vamos a convertir en un gerundio y decimos sleeping. Otro ejemplo. Comer. Lo vamos a convertir en un gerundio. ¿Cómo se puede? ¿Qué pasa? Bueno, lo vamos a convertir en un gerundio. ¿Cierto? ¿Cómo convertimos esa palabra en gerundio? Poniéndole ING. Irín, muy bien. Póngame atención. Esa regla que les acabo de poner ahí es la regla madre. a todos los verbos los cuales yo quiero utilizar les voy a poner ING al final. ¿Con qué fin? Con que se conviertan en gerundio. Un gerundio nos expresa a nosotros todas las acciones que tienen una continuidad. ¿A qué me refiero con que tengan una continuidad? La acción que estoy llevando a cabo en este momento. estoy jugando, estoy comiendo, estoy trabajando, estoy estudiando, ella está corriendo. Eso es una acción en gerundio, una acción continua. ¿Listo? Entonces, now, please, listen to me, now, we have to study something that is really important. It is for real, it's very important in this case. Es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar los gerundios y a escribirlos de manera correcta. ¿A qué me refiero? Para hablar de manera correcta y escribirlos de manera correcta, debemos conocer todas las formas de escritura posibles que tienen los gerundios. Entonces, ¿qué si termina en S? ¿Qué si termina en consonante? Bueno, toda esta cuestión la vamos a ver el día de hoy. Les voy a pedir el favor de que tomen apuntes de todo lo que crean conveniente y de igual forma, como ya les expliqué, vamos a empezar. The following is a guide to the correct spelling of the ing form of the verbs and gerounds. The general rule when changing a verb into its ing form is just add ing to the end of the verb. Escúchenme bien. La regla general, la más importante, es que todos los verbos para convertirse en gerundio se les agrega ing. Ejemplos. Los voy a marcar. Un verbo infinitivo feel, go, work, sleep. Para volverlos a gerundio, para ser los que se conviertan en una actividad continuada, ¿qué debo hacerles? Agregarles ing. Feeling. Going. Working. Sleeping. Como ya les mencioné en la pizarra, aquí, siempre que vayamos a hablar de este tipo de oraciones, cuando vayamos a hablar de este tipo de verbos, solamente con que le agregamos ing al final del verbo, queda en gerundio. ¿Sí ven? ¿Cuál es la diferencia entre el infinitivo y el gerundio? Hablar hablando. Yo hablo, yo estoy hablando. Esas son las dos diferencias de los dos duros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Levantamos la mano si tienen preguntas. ¿Te escucho, Julián? ¿Pero será que puedes poner la diapositiva de los ejemplos para poderlos copiar? Ya la pongo. Listo, chicos. Esa es la regla, por decirlo así, la regla madre, la regla más importante. La regla que me va a indicar a mí, ¿qué es un gerundio? Ponerle ing al final del verbo y ya. Esa es la regla más importante. ¿Puedo continuar? ¿Puedes tomar noticias? No, señor. Ok. Take notes and we continue. Te escucho, Correa. En el cuadro yo veo que pusiste TO cuando le vas a poner ING ¿les quitas eso? Escúchenme bien. Hace 15 días recordemos que vimos una cosita ya les vuelvo a poner la diapositiva que se llamaba infinitivo y por otra parte vimos otra que se llamaba VER INFINITIVE El infinitivo era el verbo como yo lo encuentro en el diccionario como así TWEET por ejemplo para hacer la conjugación correcta del verbo yo tengo que desaparecer ese tú porque si no quedaría como si yo estuviera hablando yo hablar contigo ¿cierto? Suena como un cabernícola entonces para poderlo cambiar yo tengo que desaparecer ese tú y aún así para volverlo a cambiar a Gerundio sigue desapareciendo la palabra ¿listo? ¿Me entendiste Correa? Sí, profesor gracias Ok ¿Alguna otra pregunta chicos? Te escucho Erick Erick no te escucho Erick no te entendió nada porque acá todo Erick vuelvo y te repito en horas de la tarde vas a poder ver la videoconferencia no te preocupes para que no si no me escuchas bien por favor en horas de la tarde vas a poder ver la videoconferencia ¿vale? Profe toca copiar los ejemplos Claro que sí Profe ¿me escuchas? Sí Te escucho Paez Profe o sea aquí nomás toca es como colocar el verbo y colocar al final la isla en la g Ah en el inglés tanto en inglés como en español existen unas cosas que se llaman sufijos y prefijos esos prefijos y sufijos son eh partes de una palabra que hace que su significado cambie o su conjugación cambie en este caso estamos viendo el sufijo ing que en español significa ando endo ¿listo? ¿puedo continuar? Sí Ok, ahora tenemos que hablar sobre las excepciones. Ok, ahora tenemos que hablar sobre las excepciones de las excepciones que son muy importantes. The first one is if a verb ends with a E, we remove the letter E and add I-N-G. Clarísimo esta regla, escúchenme bien. Cada vez que el verbo termina en la vocal E, debemos quitar la E. Ok, vamos a mirar el ejemplo. Liv. Cambiémoslo a gerundio. ¿Quedó bien? No, profe. No, ¿cierto? ¿Por qué no me quedó bien? ¿Por qué no le suprimí la E? La forma correcta de escribir ese verbo es así. ¿Por qué? Escúchenme bien. En el inglés existen, pero a la hora de escribirlos son muy diferentes a lo que está aquí, a lo que les acabo de escribir ahí en pantalla. Escúchenme bien. Los triptongos, tres vocales pegadas, existen, pero la idea no es la pronunciación de este caso. Cada vez que ustedes vean un verbo con una E al final, se suprime la E y se le agrega el V. ¿Alguna pregunta? ¿Es it clear for you? Te escucho, Correa. No, profe. Es que te iba a decir que sí puedes volver a decir, pero ya lo escuché. Ok, write it, and then I have to continue, ok? Ok, guys, let's continue. ¿Can I continue? Yes. No, no, no. Yes. No, profe. Alison, te escucho. Profe, es que no he entendido. O sea, cuando un verbo termina en E, ¿tengo que quitarle esa E y ponerle ING? Sí, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra com termina en E, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Solamente quitarle la E y agregarle ING. ¿Listo? Por ejemplo, write. Gracias. Tenemos la E al final, le quitamos la E y le agregamos ING. ¿Listo? Esa es la forma en la cual la primera regla funciona. Profe, ¿cuándo terminen en qué? En E. Solo cuando terminen en E. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes pueden volver otra vez, por favor, a la otra? Voy. Regla general, agregar ING. Vamos a poner las excepciones. Primera. Cuando el verbo termina en E, quitamos la E. Pongo esa X para que me entiendan. Quitamos la E y agregamos ING. Esa es la primera regla. La primera excepción de la regla. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa regla primera? Camila, te escucho. Profe, ¿será que puedes devolverte al cuadro? Ya, ahí está. ¿Puedo continuar? No. No, 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 no. 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 Ok, ok, ya. Yes. Correa, te escucho. Profe, una pregunta, digamos, no le quita la E, ¿qué haría mal? ¿Qué haría mal? Y entonces ahí no sería un error. ¿En dónde está el error, cuéntame. No, profe, digamos, si uno le quita la E, ¿se haría mal? Ajá, sí, queda mal. En ese momento, en ese ejemplo, si tú pones la E normal y luego agregas ING, queda mal. ¿Listo? Escucho a Sergio. Sergio. Sergio, la una. Sergio, las dos. Continuamos entonces. Chicos, vean. Vamos a continuar. Second exception. If the verb ends in a consonant, a vowel, and another consonant, we double the final consonant, and add ING. Escúchenme bien. Hay verbos que tienen una consonante, una vocal y una consonante. ¿Cierto? Vamos a ver ejemplos. Vamos a mirar por aquí. Run. Run. ¿Verdad? Miremos con colorcitos. Amarillo, consonantes. Y en la mitad, de rojo, vocal. ¿Cierto? Escúchenme bien qué es lo que debemos hacer. Debemos obligatoriamente doblar la última letra, la última consonante. ¿A qué me refiero? Run. Running with double N. Vamos a ver los ejemplos que nos da la presentación. Stop. Stopping. Double P. Sit. Sitting. Double T. Plan. Planning. Double N. Get. Getting. Double T. Swim. Swimming. Double M. Siempre que encuentren esta forma de escritura o consonante en el medio de una vocal y después otra consonante, se debe obligatoriamente doblar la última consonante. ¿Dudas? Claro. ¿Is it clear for you? ¿Cómo es? Una pregunta. Dime, pa' es. Profe, aquí dice we, después dice una, ¿qué es esto? Una A o una U. ¿O es una N? ¿Aquí? No, arriba, profe. ¿Esa? ¿Esta? ¿Aquí? Sí, profe. ¿Es una N? ¿Es una N? Oye, sí. Sí, es una N. Ah, vale, profe. Consonante. Sergio, tienes la mano levantada hace rato. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe. Digamos, digamos, no entendí bien cómo, 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 cómo es que se dice esto. Cambiarlo a la, a la otra forma. No me acuerdo cómo se dice. A Gerundia. A Gerundia. A Gerundia. Escúchenme bien, nuevamente. Cuando un verbo, por ejemplo, si, este que está aquí al ladito de Ron, termina en, tiene una consonante, una vocal y una consonante, la vocal está en el medio. Se debe doblar la última consonante. ¿A qué me refiero? Debo escribir el mismo verbo, le pongo la última consonante otra vez y le agrego ING. ¿Listo? Eso es. Gracias, profe, ahora sí ya la entendí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Pero qué es la diapositiva? Ya. Correa. Profe, yo, pero. Correa, te escucho. No, en serio. Pero tú tienes la mano levantada. Te escucho, Sergio. Profe, profe, una pregunta. ¿Hay excepciones? ¿Hay excepciones? Estamos viendo las excepciones como tal de toda la regla general que es ING. ¿Sí? Ya les explicaré. Ya vamos a seguir con esta explicación. ¿Listo? Sí, profe, profe. Pero, digamos, ¿hay algunas palabras que no se le ponen el ING? ¿O todas se le ponen? A la mayoría de verbos se les pone ING. Profe, lo último de este cuadro que es donde dice Totsiwin, hay que irse al lado. No lo entiendo. O sea, las letras. S, W, U, I, M. Ah, gracias, profe. Correa, ahora sí. Profe, yo me entendí. Correa, te escucho. Una pregunta. Si uno no le pone la doble, doble, digamos, si uno le pone la doble T, ¿haría mal? O sea, si tú no le pones la doble consonante. Sí, profe. Sí, te queda mal porque la regla me dice que si hay una consonante, una vocal en el medio, y por último hay otra consonante, debo doblar obligatoriamente la última consonante. Entonces, ahorita ya les mostraré cuáles no entran con esa cuestión. ¿Listo? Profe, y todas tienen que entrar, todas las que tienen, digamos, una vocal en medio, tienen, digamos... Ya les explico. Ya les explico porque esta es la primera excepción. Y de ahí en adelante hay ocho excepciones más. Entonces, tranquilos, vamos hasta ahora en esto. Te escucho, Julián. Profe, o sea, ¿qué diría parar? ¿Parando, digo? Ajá, parando. En vez de decir parar, dice parando. Por ejemplo, cuando yo voy en el bus. The pass is stopping. El bus está parando. Ahora sí te escucho esta chiquitina segura. Profe, que es que no había escuchado, no había entendido la... Esta. Esa. Escúchenme bien nuevamente. Otro ejemplo. Vamos a poner stop. ¿Verdad? Voy a volverla a escribir para que se den cuenta dónde están las consonantes. ¿Cierto? Hay dos consonantes y en la mitad hay una eléctrica, una vocal. ¿Qué pasa? Para poderla convertir a gerundio, yo escribo lo mismo. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó aquí? Espérenme, regálenme un momento. ¿Qué tenemos que hacerle? Pónganme atención. Yo digo stop. Doblo la última consonante y le agrego in. ¿Por qué debo doblarle la última consonante? La regla me indica que cuando un verbo tiene una consonante, una vocal y una consonante, al final le debo doblar la última consonante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Silba, te escucho. Profes, es que no me quedó claro. Miremos aquí nuevamente. Consonante, vocal, consonante. Escribimos nuevamente la consonante, la última, que es una consonante, en pocas palabras, una letra. Y por último, agregamos ing y se convierte en un gerundio. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profes, es que no entendí el ejemplo que tú viste. ¿Por qué no me entendiste? ¿Qué no entendiste? Lo de... ¿Se puede volver? Es este mismo que está aquí, en el primero. El más simple. Ah, ok, listo. ¿Listo? Nuevamente, chicos. Ah, sí, profesor. Nuevamente, póngame atención. Todos los verbos que tengan una vocal en medio de dos letras, de dos consonantes, al final, obligatoriamente, debemos doblarle la última consonante. Bien, es obligatorio. Esa es una de las reglas más importantes de los gerundios. ¿Por qué es importante y por qué la necesitamos? Porque en estos verbos es demasiado importante a la hora de escribir. La pronunciación no cambia, sigue siendo la misma, pero a la hora de escribir es muy relevante. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No entiendo. ¿Quién no me ha entendido todavía? ¿Quién no me ha entendido todavía? Yo, profesor. ¿Qué no entiendes? O sea, lo que estás explicando de infinitivo y en eje firm. ¿Pero qué no entiendes? ¿Qué parte no entiendes bien? O sea, profe, ¿cómo es que le estás haciendo tú? Es que no te entiendo lo que estás explicando. Mira, hay verbos que tienen una terminación, como por ejemplo lo que tenemos aquí. Aquí está la palabra get. La estoy rayando. Get tiene una consonante. ¿Saben qué es una consonante? Claro. Y en medio de esas dos consonantes, consonante, vocal, consonante, ¿cierto? La consonante G, la vocal E y la consonante T. Cuando sucede esto, cuando solamente hay esa terminación, deben doblar la última consonante, así como está en el ejemplo. Get, doblamos la última T y agregamos ING. ¿Listo? Esa es la forma en la cual deben escribir un gerundio. Los gerundios, en este caso, son muy importantes. Nuevamente, pongamos RON. Si vemos, está una vocal, una consonante, perdón, una consonante, una vocal y una consonante. ¿Qué debemos hacerle? Doblarle nuevamente la consonante final y agregamos ING. RON. Listo. Esa es la forma en la cual creamos un gerundio. ¿Te escucho, Sergio? Sergio. Sergio. Continuamos. But, listen to me, but we don't double the final consonant when the verb ends in W, X, and Y, or when the final syllable is not emphasized. Escúchenme bien. Hay verbos que terminan en W, X, o Y. A esos verbos no debemos agregarle la consonante. Es decir, se escribe el verbo normal y se le agrega ING. Ejemplo, fix, fix, enjoy, enjoying, snow, snowing. Esta regla es un poquito más sencilla. Escúchenme bien. Nuevamente. Si terminan en W, X, o Y, solamente le agregamos ING y listo. Así queda un gerundio. ¿Tienen preguntas? Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. O sea, que lo que estamos viendo es los tipos de gerundio, ¿cierto, profe? No son tipos. Son excepciones de escritura. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me puedes explicar? Dime. ¿Me puedes hacer el favor otra vez explicarme, please? Cuando aparece la W, la X y la Y al final del verbo, no se dobla la última letra. Es decir, como los ejemplos, fix, no se puede doblar la X porque la regla me dice que no se debe hacer. Entonces, solamente es con agregarle ING y listo. Ah, ok. Miremos aquí nuevamente. Fix. ¿Verdad? Tiene consonante, vocal, consonante. Pero resulta que termina en una consonante que es la X. Esa X no se puede doblar. Solamente agregamos ING y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. ¿Puedo continuar? No. No. Ok. Profe, no, pero... Dime. O sea que... Entonces, si terminan en esas tres palabras W, X, Y, O, Y, se pone, no se dobla, sino que se pone ING? Solo se pone ING y ya. Ok. Gracias. Listo. Profe, yo también tengo una pregunta, una duda. Señor. Digamos, una frase, digamos, no se puede poner la consonante. ¿Eso afectaría la palabra o no? Afecta bastante la palabra a la hora de escribirla. ¿Por qué? Porque hace que la palabra deje de existir. Lo veíamos cuando vimos... Nosotros vimos el video de Italian Man Who Went to Mine, ¿se acuerdan? No. El video de los muñequitos. Sí, sí, sí. Ah, bueno. El muñequito que nos había... Exacto. Entonces, eso sucede. Si ustedes le quitan, le ponen, pronuncian mal, hacen que cambie el sentido de la palabra. Y eso es lo que sucede con estas reglas que estamos viendo el día de hoy. Pero eso sí se... Dime, ¿se te apagó el audio, Santiago? Entonces, ¿eso sí se puede solucionar o no? ¿Cómo así? O sea, digamos, para poner la consonante, ¿sí se podría solucionar o no? Ahí no se puede doblar la última consonante. ¿Por qué? Porque la regla me indica que si terminan W, X o Y, perdón, no hay que agregarle nada. Solamente ING y listo, quedó el gerundio. Ajá, o sea, profe, ¿no se puede poner ni... O cuando, digamos, la consonante termina en W, X y Y, ¿no se puede? No se pone la doble consonante. ¿Se pone ING? Sí, pero no la doble consonante. No sé una pregunta. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Cuando no termina ni en W, ni en X, ni en Y, ¿qué se pondría todo esto completo, cierto, profe? Se pone como la regla anterior. Es decir, se dobla la letra. Ok, profe. ¿Cómo así, profe? Esa terminación que les estoy mostrando en pantalla, la terminación W, X y Y, apaguemos los micrófonos, gracias. Entonces, escúchenme bien, cuando tienen la terminación W, X o Y, ahí sí se dobla, perdón, ahí no se puede doblar la letra. Pero, cuando no terminan en esas terminaciones, valga la redundancia, se debe doblar la última consonante. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Te escucho, Correa. Profe, digamos, usted no le pone a ING y tiene, digamos, hope, ¿declaría mal a uno? Si estamos hablando en presente progresivo o en pasado progresivo o en presente perfecto progresivo o en pasado perfecto progresivo y tú no le pones ING, te queda mal. Bueno, ya les explicaré cuáles son esos tiempos gramaticales, pero por ahora enfoquémonos en los gerundios, cómo se escriben y cómo se hace para escribir cada verbo. ¿Listo? Ok. El uso de esos gerundios ya lo vamos a ver en la próxima clase porque creo que hoy no alcanzamos a verlos. ¿Listo? Dime. No, no, pues, volvemos a ingresar, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.